Música Así es, así es ¿Qué graba? ¿Sabes Pechón? Pechón me gusta, ¿sabes para verte? ¿Cuál es la otra voz? ¿Cuál es la otra voz? Saca los restos, saca el resto, saca el resto ¡Ay, Pechón, sigo en el mismo! ¡Sacabas con los restos, perdón! ¡Toc, toc, saca la otra bolsa! ¡Ay, la mierda! ¡Jol tacosos! ¡Sacabas! ¡Vulgen, ya! ¡Vosnado! ¡Daí! ¡Coño, vивают! ¡Vuens! ¡Ven! ¡Van! ¡Van! ¡Gracias! ¡Gracias!